¡Para ustedes, Alesi! Y yo te quiero Porque tú me dejaste Porque me abandonaste Tú sabes que te quiero Tú eres todo lo que yo anhelo Tú me tienes loquito Bien desesperadito Y me tienes poquito Por ti yo llego hasta el infinito Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Te digo que te quiero Porque eres lo que anhelo Por ti hago lo que sea Mira de cualquier manera No importa lo que pase Yo quiero expresarte Que cuando estamos solos Tú me vuelves loco, loco, loco Si no tengo tu amor Me muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Si no tengo tu amor Te muero Porque eres mi corazón Y yo te quiero Suelta Mere 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 Areci Porque si no tengo amor, me muero Porque tú eres mi corazón, y yo te quiero Porque si no tengo amor, me muero Porque tú eres mi corazón, y yo te quiero Puerto Rico Baila, baila, baila Porque si no tengo amor ¡Alexis! ¡Eso! Muchas gracias, buenas noches Oye, Alexi, me encanta ¿Cómo estamos? The Show, Alexi Díaz, está con nosotros Alexi, bienvenido a Puerto Rico Gana Muchas gracias por recibirme, feliz de estar aquí El tema está buenísimo ¿Te gusta? Y te cuesta un amigo que es bien buena gente Y un maestro, Marcel Nada más, el maestro aquí presente, Richard Marcel Exacto, cuéntame del tema ¿Qué ha pasado? Mira, el tema está incluido en el disco La Nota Que está disponible en todas las plataformas digitales Por aquí está la copia Para los que, ¿verdad? Les gustan los CDs Todavía tenemos disponible por ahí En todas las plataformas está disponible En mi página oficial, AlexiDíaz.com Lo pueden adquirir también Ahí también se encuentra el tema que está en promoción actualmente con Joseph Fonseca Mi primer día sin ti Ese tema está bien bueno Yo lo escuché Está bien rico para hablar Marcelo me lo envió como 40 veces Está buenísimo, está buenísimo Busquen lo que está bien bueno Está también en el canal de YouTube Pero este tema, si no tengo tu amor Está número 2 en la República Dominicana Estuvo sonando mucho tiempo Ya están tocando lo nuevo con Joseph Pero este tema sonó muchísimo Alexi, ¿dónde podemos conseguir tu música? Todas las plataformas Apple Music, Spotify, Alexi Díaz En Instagram, Alexi Díaz En todos lados, Alexi Díaz Me encanta mucho porque Tienes un look fresco, chévere La música está súper Usted es un cantantazo Así que le deseo lo mejor del mundo, mano Muchas gracias Alexi Díaz, fuerte aplauso, mano Oye, Alexi Y para las actividades ahora que empiezan, si Dios quiere, ya Estamos ready Ya yo estoy vestido y todo Ready para tocar Mira que el tamborero hay que pagar toda la cosa Así mismo es Pero hablamos con el maestro rapidito Estamos ready para arrancar ¿Verdad que sí? Gracias a ustedes por estar aquí conmigo Dime el número otra vez, el número de contrataciones El día ¿El qué? Alexi Díaz.com Ahí puedes conseguir toda la información Ahí mismo, Alexi Díaz.com Alexi Díaz.com Y en mis redes sociales también Si no, busquen Sweet Factory Music Perfecto Ahí estamos Gracias, Alexi Estamos aquí a todos Gracias a ti por recibirme nuevamente Y ya yo estoy listo Nos vamos a la parte posterior con el Soccer Bowling JD Se preparan los atletas para el Estadio de Puerto Rico Gana a ver quién se lleva el dinero en el Soccer Bowling Mira, tengo ahí la primera participante Isaura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Y contenta por estar aquí Otra chica elegante y guapísima ¡Eh! Isaura, ¿y usted de dónde viene? De Calle ¡Ah! De la Chinchorrera De Calle Oye, Isaura Yo tengo el Soccer Bowling Mire, usted ve todos esos pinos que están detrás de usted Usted con un bolazo Le da fuerte por el mismo medio Si los tumba todo Le voy a regalar 400 dólares ¿Qué usted cree? Voy a tratar Y aunque no lo haga Se divirtió Que es lo más importante ¿Verdad que sí? Voy a estar feliz también Seguro Isaura Vamos allá Buena suerte Vamos con la bola Isaura Vamos arriba Y ahí está Pepe Que está pendiente usted Isaura Se prepara Isaura Señor y señor Vamos arriba ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ahí va Ahí va Ahí va Oye, por el mismo momento ¡Uy! Tumbó dos, tumbó Le faltó un poquito de fuerza Pero va bien Isaura, excelente Buena puntería La próxima participante Natividad Natividad Vaya al micrófono Buenas noches Buenas noches Natividad Bienvenida ¿Usted viene de qué pueblo? De Calle De Calle También viene con el combo de Calle Oye, Natividad Quiero que una de ustedes Se lleve los 400 dólares Tumba Todos los bolos Dale Dale duro Adelante Natividad Vamos arriba Se ve ready Natividad Está motivada Señor y señores Está midiendo los pinos Ahí se prepara La patada La patada ¡Ay! Gracias Natividad No pudo ser Pero ahora Me dicen que viene por ahí Carmen Carmen Al micrófono Buenas noches Bienvenida a Puerto Rico Gana Oye, Carmen ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, ¿y usted? Todo chévere Oye, Carmen Llévate 400 dólares Vamos a intentarlo Ok, Carmen Le das con todas las ganas Le das para el frente Y derechito por ahí ¿Está bien? Ok Carmen Vámonos 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 Buena suerte Vamos arriba, Carmen Gracias Este es tu momento, Carmen Vamos a ver, Carmen Ahí va Y, 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 y ¡Ay! Para, para, para Dale un segundito Ay, Carmen No pudo ser No pudo Mira, sacamos La amarilla La amarilla Porque me hizo buscarla muy lejos La amarilla Bueno, tengo un participante varón Ya está con nosotros Miguel ¿Cómo está? Muchas bien Gracias a Dios Buenas noches Miguel ¿Y usted anda con las chicas de Calle? Soy de Calle y representando a los dos barrenos que habemos en el Chinchorreo Yo soy el chofer de la guagua Ah, usted es el chofer Eso es así Chofer, le damos mucho gusto Ese hay que tratarlo bien Porque ese es el chofer Sí Ese hay que tratarlo bien ¿Cuántos años lleva siendo chofer, Miguel? Día 3 Desde los 16 años Tengo 54 que los cumplí ayer Muy bien Oye, Miguel Y es un vacilón Usted la pasa bien, ¿verdad? Cuando va a los Chinchorreos Muy bien, muy bien De verdad que hay gente muy buena Siempre me he dado con mucha gente muy buena Perfecto ¿Y usted tiene una guagua de esta escolar, grande? Bueno, no La guagua es tipo motor coach Ah, sí Hace 55 personas Vamos a toda la isla ¡Guau! De verdad ¿Y usted trabaja para una compañía o es de usted la guagua? No, la compañía se llama RCD Boss Service Ah, pues lo podemos conseguir ahí, ¿verdad? Así mismo Exactamente Y que pidan a Miguel A Miguel Perfecto Seguro Y que pregunte por Miguel Bailamos, cantamos Y tratamos a la gente de show Ah, no, pero este es el showman Es un show Es un chofer showman Ahí está Miguel Vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Buena suerte, Miguel Tíralo con toda la cara Vamos a ver con la Miguel Celebrando su cumpleaños Se prepara Miguel Vamos a ver si lo logra Y cumpleaños Es un gol Uy, cerquita Pasó la pelotita Miguel, quédate como chofer Va Broma Oye, Margarita Va después, Margarita Aquí Y yo acá ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Oye, Margarita Usted tiene Se ve que tiene una energía Que le gusta disfrutarse la vida Eso es así Mire, Margarita Llévese los 400 ¿Cómo es? Llévate los 400 Dale duro a la bola Dale Bueno, yo nunca He sido futbolista Ni sé bregar Con esas bolas Voy a tratar Lo que pueda Siempre hay una primera vez En la vida Dale, Margarita Suéltala Vámonos Vamos a ver Siempre hay una primera vez A lo mejor tiene suerte Vamos a ver Hay una Margarita La patada ¡Ay! No pudo ser Gracias, Margarita Me queda luz por ahí Luz Luz Al micrófono Luz Luz, dale Mi amor, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios Luzma Llévatelo 400 Dale fuerte Mi amor, vete Vámonos, vámonos Dale fuerte Dale fuerte Ahí está Luzma Vámonos Vamos Luzma Se prepara Está midiendo Y Y Ahí viene Luzma ¿Le da o no le da? ¿Le da o no le da? ¡Le da! ¡Uy! Va bien Gracias Luzma Oye Pepe Tienes un saludito ahí Pepe Quiero aprovechar Para enviarle saludos A doña Miriam A don Siberio de Río Piedras Y a Sandra de Piñones Que estuve No me vas a creer Pero bailando con ella hoy Miren Nosotros venimos ya Con las neveritas Viene la música De Héctor Delgado Viene el talent show De famosos Quédate ahí Que esto está bien bueno Y estamos en vivo Estamos arriba Calle Mucho más Esto sigue Yo soy Décima Y soy Pueblo